¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Vale! ¡Hasta fanáticos! ¡Gracias! Bueno, que tenemos muy poco tiempo. Bienvenidos y bienvenidas. Actuación de una hora resumida en... ¡Cinco minutos! Bien, cinco fases. Una por minuto. Primera fase, conocer al público. El público que viene a vernos es el más importante. Es el que... ¡Hombre! Esto se hace para la gente que viene a vernos. Primera fase. Esto es un juego muy sencillo. Se llama... Se llama Crowdwork. Más conocido aquí como hablar con la gente. Bueno, es muy sencillo. Es como... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pues nada, a divertirse y eso. Bueno, es que recordad que son de cinco minutos, ¿vale? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Colombiana. De Colombia, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿De dónde eres? Venezuela. ¿Pero qué es esto? ¿La ONU o qué? Vale, vale, bien, bien. En ese señor, que parece el señor de App, acabo, ¿vale? Bien. Póngale unos globos a la casa. Bien. ¿De dónde vienes tú? De Alcádenares. De Alcádenares, perfecto. Picadito, todo. Ha visto todo capitales de provincia, ¿eh? Muy bien. Y ahora, para acabar, usted, este señor es el que hay que hacer reír, ¿vale? Porque, o sea, Risto, al lado de este señor, es un niño con un caramelo, mira. ¿Usted cómo se llama? Paco. Paco, ¿de dónde es usted? De Úbeda. Úbeda, perfecto. ¡Ole! Hombre, es que el precio que está la CEDIT es un partido, bueno. Perfecto, bueno, primera fase cumplida. Venga, vámonos, seguimos. Segunda fase. ¿Qué tal? Antes de empezar, ¿todo el mundo sigue bien? Bien, hay que tener energía. Para los monólogos hay que venir con la energía y con las ganas de reír. Hablemos de humor. Vamos, hay gente que está un poquito... Bueno, hablemos de humor político, por ejemplo. Para no meternos en fregados, vámonos a Estados Unidos y ya está. Muy bien. Ya está, ala, ya está. Son amigos de todo el mundo. Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Viejo el tío, tiene más años que un papa, ¿eh? No lo han elegido, no, no lo han elegido por votación, lo han elegido por votazumeiro al señor. Vamos a decir la verdad sobre Joe Biden de una vez por todas. Joe Biden, edad 76, sensación térmica 100. Vamos a decir la verdad, ¿vale? Está ese señor, está empezado. Bueno, bien, seguimos. No pasa nada así. Seguimos con el monólogos. Cristo se tapa la boca porque se está riendo, ¿sabes? Bueno, y bueno, lo dicho, estamos en God Talent, ¿ok? En Mediaset, Spain. ¿Por qué tenemos que hablar siempre en inglés si estamos en España? Estamos ya con el anglicismo. ¿Tú te das cuenta que están traduciendo todo en inglés? Te presenta el piloto y te dice, hola, ¿qué tal? Soy José Luis, el piloto. Y luego te dice, cabin crew, ready for landing. ¿Qué dices? Flipado, ¿dónde vas? Es decir, si va el vuelo de Valencia a Bilbao, pues sueltas una locución que diga, Caizo, amigo, ¿cómo estamos? Un guitarre, venga. Y que te pongan ahí que te den un poco de bacalao, que te den un poquito de... Bien, algo que sea moridillo. Que te vas de Bilbao a Valencia. Pues un poco, que sabes que no se han recogido de fiesta todavía desde el 94. Pues les pones un poquito ahí de... ¿Qué pasa, tropa? Ese avión en plan, pum, pum, pum. Venga, pongan el modo avión de sus móviles en plan... Flying free... Que te bajes y que te tiren un payazo a la cara. Que te esté esperando el holograma de Rita Barberá. Párate un abrazo, algo bonito de ver que digas tú. He llegado, joder. Bueno, es una cosa así. Por favor, cuidemos nuestra lengua. Segunda fase cumplida. Vamos por la tercera, que es doblaje en directo. Una sola escena. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, Risto. ¿Qué hay? Una escena a la que queráis. Adelante, hacemos un doblaje. Ponemos un ambiente cinematográfico. Venga, algo rápido. Bueno, a ver. Venga, todo el mundo con la mano arriba. Esto qué mierda es. Venga, vamos. Vamos todos a cantar, venga. Eh, maricarme, yo no me he preparado esto. Madre mía. Por favor, ¿eh? Pero es que está muy cerca. Venga, esto es por dejarme. Madre mía. ¡Oh, oh, oh! No, 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 huevo. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, sí. Esto por acostarte con mi hermana. Espérate. Me voy. Yo estoy sudando. Parezco Robert De Niro merendado. Cuidado que esto es muy peligroso, ¿eh? Bien. Y ahora, ¿de dónde vas a sacar eso, maricarme? Eso es... Madre mía de Dios. Madre mía de Dios. Madre mía de Dios. ¡Cuidado! ¡Hala! Madre mía de Dios. ¡Ay! ¡Ay, qué diáceso! ¡José Luis! ¡Joder! Nunca se sabe. ¡Ay, nunca se sabe. Doblaje en directo. ¡Cuarta fase! ¡Cuarta! Cuarta fase de un espectáculo cómico. Cuando un cómico o una cómica no sabe cantar, lo llamamos parodia. Está Madrid llena de musicales, pero acabo de inventar un musical que creo que todo el mundo querría ver. A todo el mundo le interesaría porque aquí hay madres hoy y todo el mundo viene de aquí de una madre. Imaginaoslo. Madre, el musical. Un musical sin texto, solo con canciones hechas con frases de madre. Cuidado. Cuidado. Esa actriz que sale a la escena y dice... Me vais a matar de un disgusto. Salen todos los bailarines. Me vais a matar de un disgusto. La primera vez que me siento en todo el día. Madre, el musical. Cuidado con esto. Madre. Oh, yo lo veo ya. Qué precioso. Esas intervenciones de escenas de hijo madre. Mamá, quiero salir. No vas a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no? Aparece la abuela. La abuela tiene más pasado que el futuro. Entra en plan, la abuela, la abuela. Abuela, quiero salir. Y no te deja tu madre. Es correcto. Pues toma este billete y que no se entere. Momento, clímax. 20 euros le da. La otra abuela me da 100. Pues toma este cheque en blanco y pásatelo bien. Madre, el musical. Muy pronto en ningún sitio. Muy bien. Y terminamos con la quinta y última fase, que serían las imitaciones. Qué bonito es imitar a otras personas cuando no eres tú. Hay una imitación bonita que es para cerrar un show de comedia. Joaquín Sabina es único. Mira, ¿me podéis crear el ambiente de Joaquín Sabina? Algo así como bar cerrado. Así. Vamos a darle al ambiente de Sabina. Bar cerrado. Así. Así, a bar cerrado. Tengo talent. Unos entran y otros salen. Y mi primer amor fue la comedia. Es la única en esta vida que no me ha dejado a medias. Y fin. Y ya estoy, no habéis pagado. ¡Qué agua! ¡Jáeme que la vaca! ¡Completísimo, tío! ¡Completísimo! ¡El magnesio! ¿Quieres un poquito de agua? No, estoy bien. ¿Estás bien? No, estoy bien de la boca zapatilla. No voy a estar así. Vaya cinco minutos que se ha cascado. Intensidad. ¡Florentino! Yo creo que tienes algo que es oro y que hoy en día además vale muchísimo, que es hacer reír. Y tú haces reír, tío. O sea, es que... Eso es incuestionable, Chapo. Jaime, yo te lo dije en audiciones. A mí viva el humor, hace el humor y no la guerra. Y yo creo que vienes aquí siempre a hacérnoslo pasar muy bien. Y además creo que has traído una pincelada de muchas cosas diferentes que puedes hacer. Y te has dejado, por lo menos la saliva te la has dejado porque no has callado en los cinco minutos. Sí, me han dicho... Si quería agua, yo he dicho que no. Pero... Va sobrado. Jaime. Bueno, aquí siempre hemos dicho y es de verdad que el humor es de las cosas más complicadas para hacer en Goctal precisamente por el tiempo. Porque es que necesitáis vuestro tiempo, entrar con el público y demás. Yo creo que has tardado, de verdad, cinco segundos. Cinco segundos que has empezado, has bajado, has hablado, ya estaba el público contigo. Has hecho una muestra de todo lo que sabes hacer. De verdad, Chapo. Muchísimas gracias. Muy bien. Y ahora llega el momento de Risto, que te dio su pase de oro. Ya sabes que en sus valoraciones... Que además me ha dicho, no me dejes mal. Yo tengo que decirte dos cosas. La primera, que no me has hecho reír como me hiciste reír en audiciones. Es así. No pasa nada. No se puede todos los días igual. No, no, y no pasa nada. Igual que me hiciste reír de manera espontánea, hoy no. Y soy la misma persona. Es decir, que no soy de aquellos que te encuentras por la calle que no saben reír. No, a mí me hiciste reír. Y luego has hecho un catálogo de cinco maneras distintas de hacer reír. Que habrá gente que le habrá gustado más la dos y otro la cinco. Pero eso es una manera muy inteligente de presentarte aquí. Así que enhorabuena. Pues Jaime Caravaca se ha llevado el aplauso de nuestro público. Nos vemos luego. Nos vemos. Gracias, tío. ¿Te ha gustado este vídeo de semifinales? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.